Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Perdonad por si el... por un casual fuese mal el vídeo, perdonadme, pero no sé lo que le ocurre al ordenador, le hace falta una formateada, pero urgente. Esta noticia que os voy a comentar hoy la tengo ya desde las 7 de la tarde, pero por culpa del ordenador pues no la he podido dar antes. Nos la ha pasado Alex98... un segundito y os lo digo, porque nos la han pasado por Twitter, ¿vale? Pero es una noticia que sí, que tiene que ver con asteroides. Este año no sé lo que está pasando, pero este año está siendo muy hardcore en el sentido de que están pasando muchísimas cosas. Nos la han pasado Adri97Pere, ¿vale? Y es que aún nos ha confirmado el paso de un meteorito sobre el cielo de Estados Unidos. Hay un extraño... ha habido un extraño destello en el cielo que ha sido avistado la pasada noche por los ciudadanos de la costa este de Estados Unidos. ¿Y qué fue? Pues la caída de un meteorito según ha confirmado la NASA. Bill Cook, que es de la Oficina del Medio Ambiente sobre meteoritos de la NASA, dijo que parecía ser una bola de fuego que se movía aproximadamente hacia el suroeste. A juzgar por la intensidad se trataba de algo tan brillante como la luna llena. Lo que comenta es que la cosa es que probablemente era más o menos de una vara de 0,9 metros de ancho. Y, bueno, básicamente han visto entrar una roca en la atmósfera sobre el noreste. Añadido que el meteorito fue ampliamente visto porque han habido más de 350 informes solamente en la página web de la Sociedad Americana de Meteoritos. Lo que comenta Cook es que si tienes algo sobre esa zona densamente poblada, pues realmente mucha gente al final lo podrá ver. Lo que viene siendo el fenómeno ocurrió alrededor de las 8 de la noche y había un montón de gente mirando al cielo desde las grandes ciudades. Decir que miles de ciudadanos de la costa este de Estados Unidos afirmaron haber visto un destello brillante en el cielo. De acuerdo con los medios estadounidenses, el fenómeno fue visto por primera vez en el estado de Nueva York este viernes por la tarde. Poco después, residentes de los estados de New Jersey, New Hampshire y Virginia también han afirmado haber visto el extraño cuerpo luminoso. Algunos testigos estuvieron explicando a través de las redes sociales como Twitter que una enorme bola de color verde y azul iluminó el cielo de oeste a este. ¿Por qué esos colores? Bueno, cuando entra una roca en contacto con la atmósfera, pues los gases que la van rodeando, pues tienen ese contacto con el oxígeno y son inflamables. Entonces tienen esos colores. No he podido deciros más, quería juntaros el vídeo con este vídeo. Valga la redundancia, pero bueno, os lo dejo en la descripción junto con la fuente de la noticia que es cubadebate.cu. Decir que, bueno, gracias por pasarme la noticia. Este año está siendo un año de mucha caída de meteoritos. Realmente todos los años caen meteoritos, pero siempre suelen caer en el mar, ya que tres cuartas partes de nuestro planeta están recubiertas de agua. O bien suelen caer en zonas o de muy desiertas o muy pobladas de selva o de bosque. Y también muchos meteoritos que entran son tan sumamente pequeños que solamente al entrar en contacto con la atmósfera se desintegran y no llegan a caer ni al suelo. Así que, bueno, chicos, quiero que me comentéis. Perdonad por no haberla podido subir antes, pero es que realmente no me funcionaba el ordenador. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.